Nuestra memoria 2017 se desarrolla en un contexto político nacional y latinoamericano muy particular, un contexto que muchos anticipábamos que iba a ser así cuando se discutían distintos modelos de país. Cuando en 2016, iniciado nomás, nos encontrábamos con que teníamos que salir a marchar para frenar un ajuste que iba a contrapelo de todo lo que había anunciado el nuevo gobierno y que había confundido a algunos compañeros y algunas compañeras que decían que era lo mismo. Claramente, a casi 3 años nos damos cuenta que no era lo mismo, que era muy distinto y que lo que estaba en juego era el destino de la clase trabajadora argentina de tener mayores posibilidades de defender derechos e ir por nuevos derechos. El contexto del 2017, donde se empieza a agudizar el modelo de ajuste del gobierno nacional, se inició con el anuncio de que no iba a haber paritaria nacional y por lo tanto, ante esa decisión, rápidamente, a partir del mes de febrero, los trabajadores y trabajadoras de la educación de toda la Argentina nos pusimos y nos organizamos para darle continuidad a nuestra lucha en defensa de la educación pública, el endeudamiento, el enorme golpe que recibieron las familias trabajadoras con los tarifazos, todo traducido en el pacto fiscal firmado por los gobernadores de las provincias que convalidaban de esa manera el ajuste en todo el territorio nacional. Yo le pediría al compañero o a la compañera... Compañera, por favor, esta es una asamblea democrática donde venimos a debatir, le pedimos que por favor espere su momento para pasar a plantear su posición y que deje escuchar el informe. Muchas gracias. Hay quienes les cuesta escuchar las verdades y las complicidades y funcionalidades que le han permitido al gobierno de Macri imponer un plan de ajuste brutal sobre el conjunto del pueblo argentino, cómplices funcionales. El gobierno de Macri no solamente hizo caer el ajuste sobre la clase trabajadora, sino además eligió enemigos internos a los que reprimió, persiguió y asesinó, como es el caso del asesinato del 2017 de Rafael Nahuel y el asesinato ahí antes de esa aparición de Santiago Maldonado. Claramente esto daba cuenta de un gobierno que no iba a tener ningún pudor en hacer caer sobre toda la movilización popular el peso de la represión. Y ahí los trabajadores y las trabajadoras de la educación dijimos presentes, estuvimos en cada organización con el resto de los trabajadores, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, con los compañeros de la Com, primero para exigir la aparición con vida de Santiago y luego para repudiar el crimen a un impune y asimismo denunciar el crimen de Rafael Nahuel. Lo hicimos los trabajadores de la educación junto con otras organizaciones, no en soledad, construyendo en unidad, construyendo en solidaridad, construyendo en desidad política, porque sabíamos y sabemos que contra estos gobiernos lo menos que podemos hacer es construir luchas aisladas. Por eso hemos ido juntos, por justicia y ante la denuncia de este desapego a los derechos humanos que demostró rápidamente el gobierno de Macri. El conflicto en Neuquén del año pasado que algunos cuestionan porque no fue un plan de lucha. Ahora, qué poca memoria que tienen, compañeros, qué poca memoria y qué poco reconocimiento del enorme esfuerzo que hicimos el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación para hacer de esa lucha un triunfo en un conflicto, en un contexto que era complejo. Hay algunos, hay algunos aquí presentes incluso, que están acostumbrados a llevar a la lucha hasta el final y ser los protagonistas de las peores derrotas que ha tenido este sindicato. Creen, creen y descreen de la capacidad de la organización que en unidad y en la diversidad puede asestarles derrotas al poder. El conflicto del 2017 tiene dos, tres elementos importantes para destacar. El primero de ellos es la capacidad de organizarnos, de participar desde todos los rincones de la provincia en cada una de las decisiones colectivas que tomábamos. Nosotros rodeamos la casa de gobierno en muchas oportunidades, permanencias, no solamente para estar ahí, sino para demostrarle al gobierno que los trabajadores discutimos también las cuestiones de política pedagógica y hacíamos de esa permanencia un acto político y un acto educativo. También participamos de la marcha federal educativa a nivel nacional con una enorme columna que desde la Patagonia ya estaba indicándole al gobierno de Macri que por ese camino no había que ir. Y obviamente la marcha de los guardapolvos que nos devolvió la alegría de marchar en unidad a 10 años del crimen de Carlos, volvimos a decir presente, volvimos a decir con alegría y con orgullo que marchábamos con otro compañero y en otra compañera. Nos recuperamos nuestra alegría y la felicidad de marchar juntos. Hasta el año pasado teníamos el peso del crimen del compañero Fuente Alba sobre nuestras espaldas. Nos dolía la impunidad. La marcha de los guardapolvos no solamente fue una demostración de unidad y de masividad inédita, sino fue decir, aquí estamos, estamos de pie, no pudieron con nosotros. No solamente eso. Hablan de burocracia sindical. No la conocen, compañero. No saben lo que es la burocracia sindical. Las burocracias sindicales no hacen asamblea de 4.000 compañeros para tomar decisiones colectivas. Lo deciden 4 burócratas encerrados en una oficina. Dar la cara ante los compañeros y plantear una posición política es de valiente, es de corajudo, es de compañero, no es de burocrata. Y como si eso fuera poco, esas asambleas de 4.000 son productos de una política del TEP. La política de la multicolor es la asamblea chiquitita, la asamblea de poquito, la asamblea donde deciden 10 por 10.000. Nosotros decidimos con la mano alzada lo que vamos a garantizar con nuestro propio cuerpo. Y las reivindicaciones conquistadas en 2007 fue la recuperación salarial de lo perdido en el 2016, más una cláusula de actualización automática que nos permitió llegar a una recuperación salarial durante el año pasado que superó en casi 10 puntos a la inflación. Eso no es ninguna derrota, compañeros. Ahí no hay ninguna lucha entregada. Se reivindica el esfuerzo de cada uno que se refleja en un acuerdo que es ejemplo a nivel nacional. Y de eso estamos orgullosos porque hay miles de compañeros y de compañeras que reconocieron que ese esfuerzo colectivo había dado su resultado. Por lo tanto, ese plan de lucha fue un plan ejemplar desarrollado con participación, con masividad, con democracia interna y con un resultado que era el resultado que merecía semejante esfuerzo. Esa política llevada adelante en el debate por el derecho y en el conflicto se ha traducido también en una política completa en muchos temas centrales para la clase trabajadora. La cuestión previsional de la que muchos se jactan, ni una acción para frenar la armonización, ni una idea concreta para ponerle un freno a lo que era una pérdida segura de derechos previsionales. Fue esta conducción que en 2016 consiguió primero la declaración 1936 y el año pasado, con masividad, la ley que le puso un freno a la armonización de la caja jubilatoria. Eso no es verso, eso es concreto, es derecho conquistado por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén. Para este colectivo que conduce Aten, no es un tema menor ni es un tema solamente discursivo, es un tema central. Y por eso, en el 2016, finalizado 2016, nos rechazaban el recurso que habíamos presentado para ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar la continuidad de la causa Fuente Alba II. 2017 es el año en que pudimos y fue admitida la presentación hecha por Aten, por la Cetera, por la Internacional de la Educación, acompañada por el CELS, por el INESID, por la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, donde hoy está en tratamiento el tema este que tanto nos preocupa, que es la necesidad de reabrir la causa y que eso que está colgado allí, cárcel a Sovich, sea una realidad. Este colectivo no va a descansar hasta que eso no suceda. Por eso seguimos teniendo como una cuestión prioritaria la búsqueda de la justicia completa. Otra política central desarrollada durante 2017 es la profundización de un sindicato que tiene en la perspectiva de género un tema central. Ahí hay derechos concretos conquistados, como es que se tradujo en un decreto la licencia para aquellas compañeras que son víctimas de violencia y esto es una conquista concreta que hoy la pueden usufructuar todas las trabajadoras de la educación, docentes y no docentes, que tengan y sean víctimas de este tipo de violencias. Y no solamente fue eso, sino que es la profundización de lo que significa tener una perspectiva de género. Los congresos de ESI, el congreso de ESI que se realizó en Neuquén con más de mil compañeras y compañeros discutiendo cómo hacemos un sindicato que asuma como una responsabilidad reconocer los derechos que tenemos en la diversidad y en esa identidad de género autopercibida por muchas compañeras y compañeros. Y esto se tradujo también en nuestro estatuto, que el año pasado aquí mismo se le incorporó esa perspectiva y decir entre nosotros no nos vamos a permitir que haya quienes tengan condenas o estén procesados por delitos no solamente de lesa humanidad, que el estatuto del 82 obviamente no lo tenía, sino también delitos relacionados con el maltrato infantil, violencia de género, violencia contra las mujeres. Esa es una incorporación importante que nos distingue del resto de las organizaciones. La democracia interna de Aten durante el 2017 también estuvo y tuvo una dinámica enorme. Cuatro procesos electorales atravesamos el año pasado. La instancia interna de elección de candidatos al instituto y al Consejo Provincial de Educación, luego la elección, las dos elecciones generales para instituto y para el Consejo Provincial de Educación y la elección nacional de CETERA. En esas elecciones no hubo una sola observación por ninguna irregularidad, participaron masivamente las compañeras y los compañeros y Aten hoy tiene, luego de ese proceso interno y de una elección a nivel provincial, donde por abrumadora mayoría, tanto en el Consejo Provincial de Educación como en el Instituto La Lista Gremial, obtuvo el reconocimiento enormemente mayoritario de los trabajadores y las trabajadoras. Eso también es motivo de orgullo y merece el reconocimiento a los compañeros electos y da cuenta de la importancia de la representación de Aten en esos espacios. El tema central en términos internos, por lo menos, del año pasado, obviamente que ante tantas otras cuestiones que pasaron pueden quedar en un segundo plano, pero para nosotros nos parece que es un tema importante, que es la Asamblea de Memoria y Balance del año pasado, que tratamos aquí la adecuación de nuestro estatuto. Yo con relación a esto quiero decir brevemente que es un estatuto aprobado en una asamblea, como lo dice el estatuto, como lo decía el estatuto anterior, que tuvo actualizaciones necesarias para quedar y ser reconocido y no tener ninguna intromisión del poder en las decisiones que tomamos como sindicato y que los estatutos no se homologan. Lo que se homologan son acuerdos de partes. El estatuto es un acto soberano de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, los que piensan que TRIACA les va a autorizar cómo funcionan. Son equivocados, están errados compañeros, no es TRIACA el que nos tiene que decir cómo andamos, somos nosotros y este estatuto está vigente, como está vigente esta democracia interna de Aten. Pero no sólo eso, nuestro estatuto ha incorporado la escuela de formación Carlos Fuente Alba, que hoy está más allá de las conducciones, es parte de nuestra organización, porque nos entendemos trabajadores y trabajadoras de la educación y por lo tanto estamos obligados a la formación permanente. Importante es cantidad de cuestiones conseguidas el año pasado, como es el concurso de adultos, un concurso histórico que merece también ser mencionado. En honor a la brevedad, quiero destacar dos temas que para nosotros son centrales y que tienen que ver con que desde la mirada que tenemos, nuestro rol como organización sindical en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, pero parados como actores fundamentales de la educación pública de nuestro pueblo, el debate sobre las políticas educativas es una obligación. Por eso quiero reivindicar en nombre de la comisión directiva que hace este informe, la tarea desarrollada por los más de 140 delegados curriculares que en todo el territorio provincial han sido y son protagonistas, junto al resto de los trabajadores y trabajadores del nivel medio, de una construcción histórica, una construcción que no tiene antecedentes en Latinoamérica, donde se debate en el primer lugar, donde se produce el hecho educativo que es la institución escuela, para en una ida y vuelta construir documentos de carácter pedagógico que nos indiquen cuál es la escuela que nosotros soñamos, cuál es la escuela que nosotros queremos, cuál es la escuela que le puede servir a nuestro pueblo. Estamos siendo protagonistas de ese hecho histórico, por eso compañeras y compañeras lo decimos con orgullo, esta construcción curricular va a quedar en la historia porque acá están sus verdaderos protagonistas. Compañeros, hoy pensar que la discusión curricular es reforma laboral, o reforma educativa, o reforma previsional, es ignorar la capacidad de construcción de derechos que ha tenido este colectivo que se llama TEN durante 36 años de historia. Vamos por una escuela que no solamente tenga mejores condiciones de trabajo, sino una escuela que le sirva a nuestros pibes y a nuestras pibas, y no solamente va a mejorar la condición de aprendizaje, si no saben qué compañeros, nos van a faltar profesores, van a faltar compañeros, porque es una escuela pensada desde el trabajador y desde el sujeto que aprende. En esa escuela hacen falta muchos profesores y muchas profesoras. Otra discusión que ATEN lleva adelante con orgullo es la discusión del diseño curricular, la revisión del diseño curricular del nivel inicial. El diseño curricular del nivel inicial es un diseño construido también en épocas difíciles como esta, en los 90, algunos muy jovencitos por ahí pensarán que no ha pasado nada en los 90. En los 90 teníamos que pelear contra la aplicación de la Ley Federal de Educación. Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores de la educación del nivel inicial generaron un currículum que en ese momento era un currículum ejemplar. Hoy eso necesita una revisión para incorporar las nuevas infancias, educación sexual integral, interculturalidad, inclusión. Eso es lo que están discutiendo las compañeras y los compañeros del nivel inicial y de ese proceso también estamos siendo protagonistas. Quiero mencionar que la formación para el espacio este que ha planteado a la formación como un eje central tiene que tener una mención especial en esta memoria y balance. ¿Por qué? Porque la verdad que es inédito, inédito para una organización de trabajadoras y de trabajadoras de educación que humildemente va construyendo una mirada de cuáles son sus preocupaciones y cómo resolver los problemas que tiene. Pudo generar durante el año 2017 108 instancias de formación en 22 seccionales con una mirada territorial porque los maestros y las maestras no estamos solamente en Uquén que es una ciudad luchadora, es una ciudad con debate político. Estamos en cada rincón de la provincia donde hay una escuela con 10 maestros. Ahí está TEN, ahí está la escuela pública, ahí está la patria. Compañeros y compañeras. Las instancias de formación se hicieron en 30 localidades, en 11 escuelas albergues donde también participaron de la formación. ¿Y saben qué, compañeros? Los compañeros y las compañeras de la escuela de formación dieron una vuelta al Ecuador, recorrieron 42.000 kilómetros de territorio neuquino para llegar con una propuesta formadora a cada compañera o a cada compañero. Pensamos también en la política social porque un sindicato de trabajadoras y trabajadores discute el salario directo pero también discute el salario indirecto que es la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que tienen las compañeras y los compañeros, el problema de la vivienda, el problema de poder viajar un poco más barato. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos potencia política, porque a los comercios les sirve que un sindicato que tiene en estos últimos 4 años más de 14.000 afiliados tiene derecho a pedir condiciones más dignas. Por eso, compañeros, también la política social es una acción concreta de esta conducción y hemos trabajado fuertemente en la difusión con el Noti Aten, con el boletín semanal en las redes sociales, con la política gremial que ordenó los afiliados, que preparó el padrón, que garantiza el asesoramiento a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, compañeros, la organización, la política de organización. Esto es un tema que por ahí algunos pasan por alto. Miles y miles de compañeros cuando es convocada para salir a la calle necesita que haya compañeros que piensen en el agua, que piensen en la batucada, que piensen en las banderas, que piensen en la llegada de la comida, que piensen en los transportes, que piensen en cada uno de los detalles que hacen que los compañeros que movilizan con ATEP, bajo la conducción del TEP, salen que están seguros, porque la seguridad de los compañeros es una prioridad para nosotros y para nosotras. Y eso lo garantizan compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo a cada una de nuestras acciones. Bueno. Compañeras, compañeros, nos quedan muchas cosas, pero en términos políticos la memoria se tiene que ver traducida en el balance. No hay memoria sin balance y no hay balance sin memoria. Si los números de un sindicato van a contrapelo de la memoria, algo raro está pasando. En el caso de ATEM, el balance está en íntima relación con su memoria. Cada centavo de la organización estuvo pensado primero en priorizar la lucha. Y es así que más del 23% de los fondos sindicales se destinaron al conflicto que duró apenas 23 días. Pero nadie puede decir que faltó algo para que estén garantizadas todas las condiciones para que esa lucha resulte ser una lucha donde gane el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y eso aparece con absoluta claridad en nuestro balance. Es un balance que muestra, que expresa, que hay una mirada solidaria, territorial y federal de los recursos. Acá las seccionales que a veces se quejan de que están ahogadas financieramente. Han manejado más de 10 millones de pesos teniendo pagados las comunicaciones, las reparaciones de los vehículos, las licencias gremiales, los alquileres, todos los gastos de movilización y demás, corren por cuenta del fondo común. Para que de esta manera no haya ninguna distinción de donde yo como trabajador o trabajadora de la educación esté cumpliendo con mi tarea. Tiene el mismo derecho un compañero de Barbarco o de Quilaquina que un compañero que vive en Neuquén Capital. Y eso se traduce también en los fondos que tiene la seccional para poder llegar a ese compañero. Nuestro sindicato tiene en todas sus seccionales un vehículo para que el compañero de la seccional llegue hasta la escuela más alejada con la información para resolver un problema, para estar presente. Esto es un sindicato realmente a disposición de las compañeras y las compañeras. Y eso se traduce también en los números que manejamos. En 2014 el padrón de Aten era de 10.300 afiliados. Fue la elección que ganamos como Espacio Aten. Hoy el padrón tiene 14.340 afiliados creció un 40%. Será porque acá no hay burocracia, acá hay un sindicato de pie. Y aparece en el balance lo que se ha destinado a la formación y lo que se ha destinado a la construcción de la presencia física de Aten en las seccionales. Estamos prontos a inaugurar, aunque algunos se adelantaron, la construcción aprobada en la asamblea del año pasado de Plotier. Esa no es una seccional del TEP, pero hacía falta una construcción y allí hay un edificio nuevo para que los compañeros de Plotier estén dignamente subseccional. El crecimiento patrimonial de Aten. El patrimonio es todo lo que tenemos. Y obviamente no se puede medir en términos económicos, porque tenemos tanto que es imposible evaluarlo. Esta capacidad de reacción, de salir, de estar, de abrazarnos, de marchar juntos. De estar en una asamblea aún con diferencias. Y yo saludo la presencia de los compañeros que han venido y han decidido estar en esta asamblea, porque eso somos Aten. Esta es la fuerza que tiene nuestra organización para plantearse ante cualquier gobierno y arrancarle las reivindicaciones. Ponen sus fondos todos los meses para la organización. El sindicato creció patrimonialmente desde 2016 a 2017 un 32%. Y desde 2015 a la fecha un 136%. Esto es lo que tenemos también para mostrar orgullosamente. Compañeros, hasta acá entonces el informe. Creo que estamos en plan de lucha. ¿Quién podría decir que no? ¿Cuántas veces nos hemos movilizado, compañeros? ¿Cuántas veces hemos salido a la calle durante este año con Cetera a nivel nacional, que es la única organización nacional que le está poniendo el cuerpo al ajuste, pero no desde una mirada sectaria, construyendo con las organizaciones sociales, construyendo con las organizaciones barriales, construyendo con los organismos de derechos humanos, porque aquí nadie se salva solo, aquí nadie se salva si no es capaz o no tiene la humildad ni la generosidad suficiente para construir con otros. A eso están invitados, compañeros. Acá no hay saitarismo, acá hay voluntad de construir la suficiente densidad política para derrotar al ajuste, para finalizar esta memoria y este balance que hoy ustedes van a considerar. No es más que la representación de un sindicato que reivindica su rol político y pedagógico, de un sindicato que reivindica la lucha de cada uno y de cada una de ustedes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sientanse representados en esto. Aquí nadie queda afuera. Estamos todos juntos, como lo hemos estado en estos 36 años, para decirle a Gutiérrez y a Macri, que a los maestros y las maestras no se rinden. La escuela pública resiste, la escuela pública enseña, la escuela pública sigue soñando. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Es un orgullo ser secretario general de este sindicato. ¡Felicam come en tu versão ups y alegría en tu 对! ¡T начanta Come en tu Forza! ¡Felicam come en tu��� purely en tu ¡Lukadle! ¡Lukadle el 04 en el Titti! ¡Lukadle, kone el 04 en 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 fin del 04 swift ticket! ¡Lukadle, kone el 04 en el 0seo 05 al 04 en el 04 en el 04 en el 04 en la 04 en el 04 en el 04 en el 04 en el 0. 05!! Gracias por ver el video